HNoticias MX, la información en constante movimiento. HNoticias MX, la información en constante movimiento. Toledo Gutiérrez, apodado El Tomate, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en 1994 se afilió al PRD. En ese partido fue asesor de diputados y senadores, así como secretario de Asuntos Juveniles. No obstante, tras más de 20 años de militancia, el Partido del Sol Azteca expulsó a Toledo, luego de las acusaciones en su contra por supuestas irregularidades mientras lideró Coyoacán. Y es que a lo largo de su carrera política, Mauricio Toledo ha enfrentado diversas acusaciones y ha estado envuelto en varios escándalos. Tan es así que en enero del 2021, la Fiscalía Capitalina presentó una solicitud ante la Cámara de Diputados para quitar el fuero constitucional e iniciar un proceso en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. La fiscal Ernestina Godoy explicó que el actual diputado federal ha registrado un incremento inexplicable de su patrimonio que no concuerda con los ingresos que tiene como funcionario y alertó que desde el 4 de septiembre del 2020 la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación al respecto. Se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. Sobre ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió justicia y cera impunidad. Hay alguien convencida que va a haber justicia. Tiene que haber justicia. No puede prevalecer la impunidad. Sumado a las indagatorias de las autoridades locales, Toledo ha sido polémico por casos como los siguientes. 1. Violencia política. En 2018 fue señalado por orquestar agresiones en un evento de la entonces candidata a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum. 2. Extorsión. Algunos empleados de la Alcaldía de Coyoacán aseguran que debían dar un diezmo en la administración de Toledo e incluso en las siguientes. 3. Denuncias empresarios. En 2013, el representante de 3GZN, Rodolfo Reus, dijo que Toledo le había pedido 1.6 millones de pesos a cambio de no parar la construcción de 120 departamentos. Y el dueño de la gasolinera de San Francisco Coyoacán, Manuel Da Costa, denunció que le pidió 3 millones de pesos para quitar sellos de clausura. 4. Amenazas. El exdiputado de la CDMX, Alejandro Robles, relacionó a Mauricio Toledo con dos asesinatos de personas cercanas y los denunció por presuntas persecuciones y amenazas. 5. Propiedades millonarias. Una investigación del medio MX expuso que el exdelegado de Coyoacán compró en 2011 una finca con un costo superior a los 5 millones de pesos. 6. Reconstrucción 19S. Mauricio Toledo fue señalado junto con Jorge Romero y Leónel Luna de hacer mal uso de los recursos destinados a la reconstrucción de la CDMX luego de los sismos ocurridos en 2017. Pese a la larga lista de señalamientos en su contra, el desafuero de Toledo Gutiérrez se ha postergado. ¿Será que se logra que incuicen al diputado que tiene irregularidades de hasta por más de 11 millones de pesos? Dejanos tus comentarios.